Vamos a hablar de Niurka y Pati Navidad, ¿qué les parece? Bueno, todo empezó, todo empezó, el tema de Pati Navidad y Niurka empezó todo por esta entrevista que le hicieron a... ¿Vas a adoptar a un hermano de Leo? No, con Leo tengo suficiente. Con Leo tengo más que suficiente. De por sí, de por sí. No, hasta crees, no, no, nunca, jamás, jamás. Ya, con Leo tengo. Papá soltero de uno. Papá soltero de uno. ¿Qué raza es tu gato? Gris. ¿Qué raza es? Es gris. No sé, es un gato gris. Su mamá de Leo, que ascos ligeros. Sí, pero si Aileen contó que Alidas se había basado con Jonathan. ¿Sí lo contó? Yo no supe eso. Qué chistoso. Felino, dice Jay-Z. Tiene cuatro patas y es gris. Eso es todo. Vamos con el chistoso. Ok, ok, perdón, perdón, perdón. Maruka trae prisa, Maruka trae prisa y vamos a acabar. Ok, todo empezó, o sea, eras una vez, eras una vez, una entrevista de Nurka, donde le preguntaron de Pati Navidad en la Casa de los Famosos. Y Nurka, la verdad, sí es un comentario, en mi opinión, muy, muy necesario. Siento que el comentario de Nurka fue muy fuerte al lugar, porque empezó a hablar del físico, de cómo se veía Pati Navidad, de cómo se veía antes. Que Pati Navidad tiene 49 años, ya casi 50, pues obviamente se va a ver muy diferente de cómo estaba. Pero veamos lo que tuvo que decir Nurka acerca de Pati Navidad. O sea, dice, se acuerdan, se acuerdan, como si fuera hace mucho, ¿no? O sea, ¿para qué decir eso? O sea, ¿qué propósito tuvo ese comentario, Nurka, en serio? O sea, ¿qué necesidad de decir eso? ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué estás aportando a la conversación al insultar a una mujer que ya tiene 50 años, que a lo mejor no está en el estado en que estaba cuando tenía 20 o 30? O sea, ¿qué necesidad de insultar a una persona de esa manera? Sea Pati, sea quien sea, eso se me hace comentarios innecesarios y realmente, pues, ofensivos. Oye, pero que llegó diciendo que... No, ella era bella, estaba bella, se cuidaba. Pati Navidad sigue siendo bonita. Sigue siendo bonita, eso nadie se lo ha negado. Ella se cuidaba, yo tengo 55 años y soy una mujer bella porque me cuento todos los días de mi vida. Era de las más bonitas. ¿Era? ¿Sí o no? Sí. Era de las más bonitas, Pati, en Navidad. ¿Por qué se abandonó así mi amiga tan... Ay, sí, tu amiga, pero ¿cuándo fue la última vez que le hablaste? Pero bueno, este, estos fueron los comentarios de Nurka. Y luego, pues, este, Pati le contestó. O sea, al final, esto fue como el principio de la temporada de La Casa de los Famosos. Ah, como cuando casi, casi empezó La Casa de los Famosos. Y pues, este, en la mesa caliente, después de que Pati salió de la casa, como finalista, pues, obviamente, le preguntaron acerca de esto. Pues, ¿se acuerdan que hace algunas semanas ya habían agarrado la prensa a Nurka Marcos en el aeropuerto y le habían preguntado por Pati Navidad y su participación en La Casa de los Famosos y que no sé qué hay, no sé qué cuánto? Y bueno, Pati se enteró de esto que le habían dicho a... Que había dicho Nurka, que supuestamente estaba un poquito gordita y demás. No, le dijo fea. No le dijo gordita. Le dijo fea. Las personas ya habían agarrado la prensa a Nurka Marcos en el aeropuerto y le habían preguntado por Pati Navidad y su participación en La Casa de los Famosos y que no sé qué hay, no sé qué cuánto. Y bueno, Pati se enteró de esto que le habían dicho a... Que había dicho Nurka, que supuestamente estaba un poquito gordita y demás. Que tenía cuerpo de volobán, dijo. ¡No! Y Alfredo Adame, Alfredo Adame... No sé por qué tienen a Alfredo Adame en el foro. No sé por qué invitaron a Alfredo Adame. No sé qué propósito, no sé qué aporta Alfredo Adame. Pero Alfredo Adame dice que Pati Navidad tiene un cuerpo de volobán que según él dijo que... Que no sé qué significa eso tampoco. Que le está acreditando eso a Nurka. Cuando Nurka nunca dijo eso. Oye, yo lo dije bonito. Así dijo. Alfredo Adame, favor. Pues Pati ha llegado a México después de que la hemos tenido todos estos días aquí con nosotras en La Mesa Caliente y esto fue lo que dijo al respecto de las declaraciones de Nurka Marcos. Nada, que le mando un abrazo muy grande y que recibo lo bonito de ella, que la recuerdo muy linda en la fea más bella donde compartimos escena y tengo muy, muy, muy bellas... Una escena nada más compartieron. Experiencias y que nada, que no voy a tomar nada, que no me haga bien y pues que en la vida lo que hay... Zenoa Alexia dijo que cuerpo de volobán, de volobán, en el video que vimos nunca dijo eso. Yo nunca, nunca... El video que dijo, que vimos de ella nunca dijo eso. Que buscar modelar siempre no es nada más el físico sino el espíritu, la mente y el corazón. La belleza también corresponde a los ojos que la ven, ¿eh? Acuérdate. Porque lo que vemos feo habla de lo que también somos y lo que vemos bello también habla de lo que somos. ¡Qué bravo, Pati! Es una dama. Me encanta porque ella sí pone en práctica que nada es personal. Pati no se lo va a tomar personal, pero no se me hace bonito porque yo sí he platicado con Pati y Pati me dice que subió mucho de peso. Pati hacía muchísimo ejercicio adentro de la casa, se metía tres horas arriba de la caminadora y ella tiene un problema orgulloso. Pero seamos honestos, seamos honestos. La caminadora, la caminadora no te va a bajar de peso. O sea, la caminadora no te va a ayudar... No te va a ayudar en bajar de peso. Es la dieta y es el ejercicio. Tienes que hacer cardio. No nomás cardio, pues. Tienes que hacer diferentes tipos de cosas. Es la dieta, todo eso. La caminadora no te va... No. La caminadora te mantiene activa, pero no te va a hacer... Si quieres bajar de peso la caminadora, no es la solución. Se los digo como una persona que ha sido ejercicio desde los 17 años. Hormonal, un problema también de tiroides y cosas así, que eso ya no tiene que ver con las ganas que ella tenga de bajar. Es un problema clínico. Pero igual se bebe ella. Pero bueno, eso es lo que pasó. Y pues, está Nurka. Nurka. Pues después de esto, lo que dijo la Eileen. La Eileen no dijo nada. Nada interesante. Pero Nurka le respondió a... Le respondió a Dame y le respondió a Eileen. De maneras diferentes. Primero le respondió a Dame en Instagram. Así le respondió a Dame. Veamos. A ti y a todo. Punto. Pequeño detalle. ¿Qué coño es bolobán? ¿Qué es un bolobán? Es un pan. En mi puta vida... No, en serio. ¿Qué es un bolobán? No sé. ¿Qué es un bolobán? Un bolobán. No, eso es una película Punjabi. Un bolobán. Ah, mira. Se ve rico. Se ve rico el pan. Se ve rico el pan. Había escuchado en los 40 años que llevo en México la puta palabra bolobán. Eso es punto número uno. Punto número dos. No existe en mi diccionario, en mi mente, en mis vulgaridades, ni en mi conversación coherente que a mí se me ocurra decir la palabra. ¿Qué? Bolobán. Bolobán. ¿Entendiste, putito de tu chingada madre? Eso fue dirigido a Alfredo Adame. Porque Alfredo Adame fue el que dijo que es bolobán. Luego sí le respondió a Aileen. Aileen Mujica. Hablo. Mami. Le estás renguñando los huevitos al tigre. Tú eres de la que le bendiste el alma al diablo. A ti y a todos tus aliados. Yo sí te conozco, ¿verdad? Cuando fuiste novia de Ángel Zay. ¿Por qué la haces así? ¿Verdad? ¿Por qué la haces así? ¿Verdad que sí tengo de qué hablar? ¿Pero no te va a gustar? ¿Verdad? No sé por qué, pero el comportamiento de Inorca siempre me hace reír. Ay, ya, cómo se ha tocado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que le haces así? ¿Por qué será? ¿Cómo se ha tocado? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se ha tocado? Bueno, así le respondió Aileen. Primera llamada. O sea, le está amenazando. Si sigues conmigo Voy a sacar todos los trapitos Que sé de ti Está haciendo lo que hizo Lo que hace el regrupero Está haciendo lo mismo que el regrupero Yo conozco cosas de ti Voy a contar cosas que sé de ti Voy a contar Cosas que sé de ti Y no sé qué Y no sé qué Y no sé qué Y no sé qué No se me cae a la gente Que amenaza así De esa manera La verdad La verdad Y no sé qué